No, tú dijiste, o ya te está regando. ¿Ya te está regando? Sí, sinceramente, yo respeto a mi señora y me respeto a mis hijos. ¡Ya, déjate de p***! Sinceramente, tú fuiste el único que mandó a la piel en la ciudad. Yo seré en los Juan, el Ocho... ¿Todo? Todo. Pero fiel a ella. ¿Qué es la corrupción que le trae? 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 Cálmame, Tren? ¡Hola! Yo soy tu Fiona. Ya, no me he seguido de camaradas, de camaradas. Vente, vente, esperando que te rodeen, ¿no? Una otra, una otra, una otra, una otra, una otra, una otra. ¡Si ni que fuera mi esposa, dale un beso! No, no, pero fue un choc. ¡Es un choc! Yo mi respeto, yo c***o. ¿Ahí nada más? Yo soy familia, una vez, no quiero volver. si yo la quedo mucho y yo no quisiera que mejor me la pudiera que la alivien ánimo que se vea que estás alegre que tu esposa te vea que estás alegre no, yo no estoy feliz no, pero está bien pero ahorita la tienes contigo pero ahorita la tienes contigo